Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un combate random que tuve ayer contra Abril, una persona con la que hablo de vez en cuando por Twitter. Bueno, tuvimos este combate random en Pokémon Showdown. Empecé con Blaziken y me sacó a Delphox. Saqué a mi Girafarig y me hace Psicocarga, cosa que no me quita mucho. Me curo con restos. Saqué a Jellicent y me subo a Ron. No le afectó, evidentemente. Fue un buen cambio. Puse Sustituto para ver que tenía ese Jellicent, esperando un fuego fatuo. Me hace Escaldar. Y vi que tenía Vidasfera, así que decidí sacar a mi Empoleon. Me mete un Escaldar, el cual no me quita nada. Y se hiere más que la Vidasfera. Saca su Lanthorn. Aproveché para meterle ahí las trampas rocas. Bien puestas. Saqué mi Mook. Me hace de Poder Oculto. Posiblemente de Tivo Planta, porque no me hizo nada. Y resulta que este Mook tenía Vidasfera. Los restos. Me hace Escaldar. Me quita lo suyo. Uso Maldición. Me hace Rayo. Esto ya me fastidia más. Y le meto una Puya Nociva, que casi lo debilita. Pero es que mira que le pone la Vidasfera a Mook. Es que fue un desastre, tío. Ojalá hubiera tenido otro objeto. Al menos... Cienta fuerte. Me sacó su Manestrick, que era Mega Manestrick. Que me bajó el ataque físico. Le meto una Sombra Abil que no le hace nada. Y me vencé con Rayo. Fue un desastre. Aquí me asusté bastante. Saqué a Blaziken. Mega Evulsioné. Me hace Rayo. Y cargó una de dos espadas. Impulso aumenta mi velocidad. Y ahora, con una pasada de salto alta, Dios Manestrick. De un solo golpe. Bueno, Mega Manestrick. Da igual. Saca a Delfox. Y ahora... Un ataque de Roca Afilada lo derrota. Ese crítico fue innecesario. Saca a su Starmie. Y le hago... Roca Afilada. Aquí es cuando tenía que haber sido el crítico. Porque aguanto con el 1%. Y con Skaldar me derrota, evidentemente. Pero la Vidasfera derrota a Starmie. Ahora es que a su Flygon. Y aquí yo temía perder. Lo llene un poco a la Vidasfera. Perdón. Las Trampas Rocas. Me derrota con un Terremoto. Y ahora se llene con la Vidasfera. Le hago Mega Cuerno con mi Scolipid. Y me mete un Terremoto que me quita bastante. Ahora... Aquí utilicé... Un Substituto. Para que se dañase más. A pesar de ello le quise meter Mega Cuerno. No me quise arriesgar con Puya Nociva. 29% de PS. Saca su Gelly Fent. Meto un Substituto para que... Se hiera más con la Vidasfera. Le hace escaldar. Y pierde PS. Me tiro Puya Nociva a ver si por lo menos... Me tira Puya Nociva aquí para ver si lo... Envenenaba, pero no. Le quito un poco y ahora me derrota con el escaldar. Ahora simplemente saco mi Girafarig. Y lo derroto con Seibocarga. Bueno, buen combate.